Es importante tener una vía habilitada y esto nos va a generar la reactivación que está buscando el sector turístico. Tener una vía de conectividad con gente para las personas, sobre todo los guayaquileños que vienen mucho acá a la ciudad de Cuenca, esto nos va a ayudar a esta reactivación y en ese sentido vamos a tener una visita técnica para revisar si podemos ampliar en los fines de semana las 24 horas en cuanto al tema de visitas. Hay un cambio ahora hasta las 10 de la noche, pero posiblemente tengamos, si las condiciones dan en los estudios técnicos, siquiera el fin de semana tener habilitado las 24 horas. Vamos a visitar la variante con el ingeniero Luis Mario Barzallo, en donde el día de hoy tuvimos una reunión muy importante porque vamos a trabajar en conjunto un tema no solo de la variante, sino también un tema ya de promoción para la reactivación de esta vía, como le decía, en un fin de semana con 24 horas, entre semana con los horarios que se han ampliado y eso va a generar la reactivación que busca el sector turístico de acá de la provincia y del sur del país. Hay una situación complicada para el sector turístico, mientras por un lado estamos reactivándonos, por otro lado tenemos que buscar todas esas pérdidas que ha tenido y ha provocado la pandemia. Hay préstamos, hay ventas de bienes para poder tener algo de dinero para seguir sosteniendo una empresa, en ese sentido tenemos que trabajar en incentivos, pedir al gobierno ese pedido que es el de los préstamos. Por un lado, como le digo, tenemos que buscar esa parte económica, por otro lado trabajar en la parte que es de la reactivación que va de a poco, pero que esperemos que a corto plazo tengamos ya una reactivación que necesite el sector turístico. La conectividad siempre ha sido complicada para Cuenca, eso siempre ha sido el pedido y esperemos tener vías expeditas, vías que estén sin problemas para poder tener esa reactivación. Y no solo es la turística, es la económica, es la... la gente quiere viajar, la gente quiere hacer negocios, la gente quiere reactivarse y se requiere de unas vías que conecten a las diferentes provincias, pero que estén bien, que estén expeditas. ¡Gracias!